vamos a trabajar la parte frontal del delto inglés vamos a empezar como siempre a dos manos buscamos también un poquito de rotación interna el codo que suba por encima la muñeca sin hacerlo muy forzado para no elevar los hombros trabajando con la respiración vale a dos manos también otra variante incluso agarra el otro y con un poquito de inclinación y con las manos en supino que a mí me gusta mucho porque me es más cómodo palma de la mano mirando hacia arriba brazos en inflexión ha flexionado y no hacemos ahí es tenemos este ángulo de inicio pues de final el mismo vale que lo tenemos nuestro igual no hay flexión y extensión del brazo que lo hacemos en prono bueno pues ahora ya tenéis automania de trabajar el hombro frontal vamos a continuar ok 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 Gracias.